Tres cuartas partes de la Tierra son agua, pero solo conocemos el 5% de lo que esconden los océanos. Y si pudiésemos tocar la energía que ponemos en las cosas que hacemos. Cuando tenía 8 años me enamoré del mar, quería saberlo todo. El mar se convirtió en mi obsesión y fue esta pasión por el mar la que me llevó a amar la cocina. Decidí dedicar mi vida a que las personas conocieran mejor el mar. El mar tiene la capacidad de transportarte al verano. Horas y horas bajo el sol, la piel siempre salada y el sonido relajante de la brisa. En verano estamos más receptivos, la cocina es más alegre, se siente más, tiene más color. Unos minutos pueden darte horas de descanso. Un verano puede ser un punto y aparte. Aquí vivimos en un eterno verano, desde la manera de dar los buenos días hasta la forma en que preparamos una tostada con aceite y sal. Todo está impregnado por nuestra forma de ser. La dieta mediterránea no es solo disponer de lo mejor materia prima, es el clima, la alegría, las relaciones entre las personas. Un simple plato puede convertirse en todo un estilo de vida. Las sobremesas, el ritmo, la manera de saborear cada momento. El respeto por el mar es la parte más importante de mi trabajo. Me encanta charlar con los pescadores, envidio toda su sabiduría y siempre que puedo salgo a pescar. La palabra adecuada puede cambiar un sabor. Un sutil aroma puede grabar a fuego un recuerdo. Durante muchos años he nadado contra corriente porque nadie entendía que se sirviera ingredientes tan diferentes como el plantón marino. Un gesto puede cambiar tu estado de ánimo. Cada pequeño detalle tiene un valor incalculable. No entiendo el mundo de la gastronomía si no es con pura pasión. La pasión es la energía que mueve el mundo. He dedicado mi vida a que la gente conozca mucho más el mar, que lo sienta. Y si el alma de las cosas, hechas con pasión, puede cambiar nuestro día a día. Bienvenido al lugar donde todo tiene alma. Meliá Hotels & Resorts. Soul Matters.